Maestro, ¿recuerda quién es este sujeto? El enemigo público número uno, ni más ni menos. Alfredo Ríos Galeana. ¿Por qué toma relevancia este personaje y en qué época? Este es el caso de un pillo, que digamos, él decía que las circunstancias lo volvieron pillo. Y luego la experiencia también, porque a comienzos de los 70 empieza este sujeto en incursiones delictivas, digamos, lo menores. Tiene toda una escuela, la primera parte de la década de los 70, hasta ingresar en cuerpos policíacos, ingresa en puertos policíacos, llegó incluso a ser inspector. Él como policía asistió a muchos asaltos, entonces tomó nota de los sistemas de seguridad de los bancos y de los negocios, la vigilancia de las personas, por circuitos radiales, por las costumbres de los transeúntes, etc. Conocía el terreno como la palma de su mano, de tal manera que fue adquiriendo lo que le llamamos la experiencia, fue adquiriendo el expertise siendo policía. Posteriormente ya que deje el cuerpo policíaco, pues con esos antecedentes se dedica a asaltar, a robar bancos. Yo creo que es un récord que este señor tiene, porque fueron más de 40 asaltos, fueron 47 en total los que perpetró. Pero qué tan cierto era que a veces les montaba señuelos de los asaltos, tenía un asalto simulado para pegar en otro lado. Es muy cierto. El hombre cantaba, de hecho grabó varios discos. El charro misterioso. El charro misterioso era su nombre artístico, ¿no? Tenía en jaque a una policía que era comandada no más no menos que por durazo, ¿no? Claro. Es un tipo muy esquivo porque sí lo capturaron. Lo capturaron. Sí lo capturaron, estuvo en una prisión en el estado de Hidalgo, de la cual se evadió. Anduvo por ahí otra vez volviendo a las andadas, hizo otra vez otro par de asaltos. Pero de pronto le llegó una especie de epifanía, una iluminación, que él quería dejar eso, para lo cual pensaba retirarse a vivir honradamente en los Estados Unidos. Dios perdona hasta el peor criminal. Y resulta que allá en Estados Unidos, por una observación que hizo un burócrata, de una falta de coincidencia en alguno de sus documentos, descubrieron que este señor tenía órdenes de aprehensión en México. Y lo exiliaron hacia México. Llegó a México y otra vez volvió a las andadas, lo volvieron a pepenar, y esta vez lo metieron en Santa Marta, Catitla, de donde también se evadió. Lo volvieron a meter al Reclusorio Sur, pues ahí el tipo tuvo una infección y finalmente murió.